¿Quién tiene por nombre? Barrio del Peixén, pero desde que no se respeta nada. La historia de esta ciudad ya no es su bandera, y amar nuestra identidad es una pamplina. Por eso hay que derruir parte de su alma, amar a la de su ciudad va con la oficina. No hay sitio ya para esos trabajadores, donde se guardaban redes y los abrillos, y también las persias, que son pecadores. ¿Quién que se brindan y vienen en tierras, que ahora dicen que es más bonita, que le tire pa' Calle Dario, que pa' Turita está muy limpita.